Tras 25 días de este acontecimiento ambiental generado en el pozo Lizama 158 de Ecopetrol, varias han sido las acciones que desde el gobierno local se han emprendido para atender a la comunidad rural, directa e indirectamente afectada. Nosotros como gestión de riesgo hemos estado actuando siempre desde el inicio. Estos mecanismos nosotros creamos o sacamos la declaratoria de calamidad pública y en base a ello generamos el plan de acción y en base al plan de acción hemos instalado también lo que son los puestos de mando unificado que ha estado operando en el corregimiento de La Fortuna y a partir del día de hoy tenemos dos puestos de mando unificado, uno aquí en el Centro Comercial Popular, auditorio número 2. Tenemos el de La Fortuna como un puesto de mando operativo que se encarga ya de accionar toda la planeación que estamos nosotros acá, desde acá direccionando. Según Dávila, el plan de acción establecido entre Ecopetrol, la Alcaldía y autoridades ambientales se ha cumplido a cabalidad. Esto lo hacemos para tener una mayor organización, también a solicitud del señor Ministro de Medio Ambiente porque acá es donde están todos los organismos y en base a ello pues estamos operando. ¿Qué estamos haciendo? Dándole capacidad de respuesta al plan de acción que se genera dentro del decreto de calamidad pública el cual tiene seis líneas de acción o de intervención y unas 16 actividades. Cada día estamos haciendo el balance de cómo se está desarrollando cada una de estas labores para respuestas a las comunidades o a la comunidad danificada. Añadió el funcionario que diariamente es evaluado el plan de acción que se implementa en el sector La Lizama y los caceríos cerca a la quebrada que desembocan al río Sogamoso con el fin de garantizar las soluciones adecuadas y necesarias en beneficio de la comunidad.